Sin, próximamente habrá nuevos botes de basura que serán instalados en las calles más concurridas de San Miguel de Allende, con el fin de acabar con la contaminación que se realiza por las calles. Alfonso Sauto, director de servicios públicos, manifestó que el cambio será en los primeros tres meses del 2016, reemplazando también algunos botes de basura que ya se encuentran en mal estado. La limpieza de los mismos. Este es un proyecto que se tiene contemplado para inicios del próximo año, poder hacer concurrir los recursos para que al municipio le cueste un poco menos. En el momento que se estén colocando estos botes de basura, pediremos el apoyo y la colaboración de todos los ciudadanos para que depositen la basura en su lugar, porque como lo comento desde tiempo atrás, cómo poder decirle al visitante, al turista, al sanmiguelense, deposita la basura en su lugar, si no hay un lugar para la basura. Alfonso Sauto explicó que con este nuevo proyecto se está analizando a su vez la factibilidad que mantienen los contenedores de basura de herrería que fueron instalados en las plazas de San Miguel por la pasada administración, ya que dichos contenedores han causado el doble de trabajo para los empleados de la limpieza. Hay algunos otros botes de basura que la gente los identifica como son una especie de herrería, un tubo de herrería que florece al final. Ellos también estamos analizando la situación, dado que la limpieza de los mismos le provoca mucho trabajo a la gente de limpia, porque como están soldados al piso, están anclados al piso, entonces esto provoca que el que recoge la basura tiene prácticamente que introducirse a recoger la basura que está en la parte baja de estos botes. Estamos analizando eso, como se comentó, estamos también en vías de poder tener un cambio de los botes de basura que se tienen en San Miguel de Allende por estos de fácil acceso, para poder tener una mayor atención al cambio, a la limpieza de los mismos. El director de servicios públicos manifestó que el proyecto de la adquisición y colocación de los nuevos botes de basura asciende a una inversión aproximada a los 6 mil pesos. Alfonso Saoto finalizó diciendo que este proyecto pretende abarcar las comunidades más grandes de San Miguel de Allende, como lo son los Rodríguez, Jalpa, Charco de Sierra, por mencionar algunas, con el objetivo de tener un municipio más limpio. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Juan Alarcón.